El jugador tigo de la noche, Raúl Laraño Olivares que está con nosotros. Raúl, qué buena actuación la que tuviste hoy, pero no alcanzó para el objetivo. Sí, la verdad no alcanzó. Fue un partido durísimo, un partido complicado. La verdad que tuvimos harto trabajo defensivamente. Olivares es un gran equipo, un equipo que tiene muchas cualidades arriba. Y bueno, la verdad que nos ganaron al final por jerarquía, porque en los penales hay que tener un poco de jerarquía y ellos convirtieron en los penales que nosotros no pudimos hacer. Bueno, ya se termina el año, también fue el último partido de FC Universitario. ¿Cuál es el futuro de tu persona y también qué balance sacas de lo que pasó en esta gestión? Sí, la verdad que hemos hecho un torneo bastante positivo. Estamos ahí entre los octavos, postulando para la Copa Sudamericana, si Dios quiere. Pero como te digo, el esfuerzo de todos los muchachos, que la verdad que hemos hecho un esfuerzo fuerte. Hoy día mismo nos vinimos, digamos, viajamos hoy día mismo en la mañana. O sea, no descansamos nada, vinimos directamente a jugar. No nos tenían mucha fe, pero yo creo que demostramos que tenemos capacidades, pero lamentablemente no pudimos pasar de ronda. ¿Tu futuro? Mi futuro es incierto, termino con trato ahora, así que voy a ver qué voy a hacer, voy a tomar la mejor decisión para mí y para mi familia. Felicidades y felices fiestas. Muchas gracias, saludos. Salo. 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 Gracias por ver el video.